Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregorio y Jack Bueno, hoy tenemos un unboxing de, como estáis viendo, Blu-ray Un par de películas Una oferta, no del todo Bueno, ahora tienen en la Epnac y en Mediamar un 2x1 Para algunas películas en Blu-ray, no para todas Dependiendo de la casa que sean No me acuerdo si era de la Warner o de qué Pero bueno, tenemos estas dos películas Que las dos, la verdad que os quería recomendar si no la habéis visto, que las vierais Y si os gustan mucho como a mí, que las comprarais Tenemos, El único superviviente con Mark Wahlberg Vive para contar la historia La película bélica más extraordinaria desde salvar al soldado Ryan Quizás sí A mí la verdad es que me impresionó bastante Mensajitos, ¿quién será? Pues ¿quién sería? ¿Quién pensáis que podría ser, chicos? El tema de los mensajitos Efectivamente, Ana, efectivamente Bueno, sigamos La verdad es que me impresionó bastante esta película de Mark Wahlberg Está basada en un hecho real sobre un grupo de operaciones especiales Que se quedó aislado en una operación en una zona de Afganistán Y lo pasaron bastante mal Vamos a ver qué trae por la parte de atrás Pues nada, un poco te cuenta el único superviviente Narra la historia real de cuatro miembros de un equipo de los Navy Seals A quienes se les encomienda una misión en cubierta Para neutralizar a un peligroso líder Talibán en una remontada región de Afganistán Viéndose sorprendidos en una emboscada por numerosas fuerzas enemigas Vale, Mark Wahlberg, pues eso, es cierto, encabeza el reparto Bueno, qué más También tenemos a Eric Bana, Ben Foster, Emily Hirsch, Taylor Kitsch Dirigida por Peter Berg Y como trae unos cuantos extras La voluntad del guerrero Aprendiendo los conceptos básicos Rebeldes, los rehenes caídos en la operación Los héroes caídos Y el código Pastun de la vida Bueno, precio tenía 15 euros con 99 Aquí tenéis algunas escenas de la película Castellano-inglés 5.1 DTS, creo que alcanzo a leer DTS HD Bien, estupendo Por dentro evidentemente no va a traer esto nada espectacular Pero es una película dura, muy real Las escenas de combate son increíbles Son increíblemente o a mí me lo parecen reales Vamos, una película de la hostia Dicho así, llanamente Muy guapa esta película Esta película me acuerdo que la vi online En una muy buena calidad No estoy ni en contra ni a favor del tema pirateo Pero cuando me gusta la veo online Si me gusta mucho la compro Así Punto Bueno, no trae nada la película El Blu-ray y ya está Ni copia digital ni hostias El único superviviente Totalmente recomendable Y otra que me gustó mucho El Capitán América El Soldado de Invierno Este me ha gustado bastante Bastante más que el anterior Precio 21,99 Pero como es un 2x1 Lo que te hacen es cobrar el precio de la más cara Y te la harán la más barata Entre comillas En total me salieron las 2x20 euros Con 89, creo 20 euros, no está mal A unos 10 pavos cada una Y son dos muy buenas películas Chris Evans Scarlett Johansson ¿Qué vamos a decir de Scarlett Johansson? Sin palabras Robert Redford y Samuel L. Jackson Estupendo en su papel Robert Redford Y todos Genial, fantástica la película 29,99 Estaba marcada a un precio de 23,99 Un disco Reportajes Escenas eliminadas Y extendidas Tomas falsas Y comentario de audio Bueno, tomas falsas En esto puede estar curioso Sonido A ver 7.1 Fíjate En 7.1 Viene DTS, HD, Master Audio Inglés Y lo demás Lo tendremos Bueno, ahora lo vamos a ver Vamos a quitar la etiqueta Y lo vemos Otra película Que está de la hostia O sea Las dos películas Con acción A tope Esta Esta la vi La verdad es que me gustó bastante También Y creo que merece La pena la comprar Tampoco tiene copia digital Ni nada Todo en azul Bueno Marvel, Blu-ray Capitán de América El soldado de invierno No se complican más Vamos a ver el tema Del sonido Que siempre me interesa DTS 5.1 Castellano Estupendo Viene hasta en ruso También 5.1 W digital Ruso Pero no en DTS El sonido DTS Ya os he hablado Muchas veces de él Es la hostia Una película que podáis ver Con sonido DTS Aunque sea Solamente por 6 canales Y no 8 Como el 7.1 Es la puta polla Dos peliculones Para mí Dos peliculones Totalmente Recomendables El único superviviente Y Capitán América Nada más Lo dejamos aquí amigos Espero que os haya gustado Estos De estas dos películas Espero que las veáis Si no las habéis visto De verdad Os lo apuntáis Y las ponéis En las próximas A ver Porque Son dos películas De estas Que hay que ver Con palomitas Así que nada más Lo dejamos aquí Gracias como siempre Por estar ahí Y un saludo para todos Chao Y un saludo para todos Y un saludo para todos Y un saludo para todos